Por lo menos medio salario mínimo, que representan un poco más de mil pesos al mes. Actualmente el programa de 70 y más les da mil pesos cada dos meses, de 70 años para arriba. Bueno, ahora se pretende bajar a 65 y es universal. ¿Por qué es universal? Porque ahora tampoco se les da los que están pensionados y jubilados. El planteamiento aquí es parejo. 65 años para arriba, la pensión universal. También en esa iniciativa ya la pusimos, compañeros y compañeras. Porque vamos a reivindicar las propuestas de Andrés Manuel. Nosotros estamos compenetrados y comprometidos con esa propuesta. Y entonces vamos a estar reivindicando y seguramente les vamos a estar informando lo que estamos haciendo en ese sentido. Entonces, el asunto de la escuela, háganmelo llegar, háganme llegar lo que tengan, compañeros y compañeras. Yo lo que pueda, lo voy a hacer con todo gusto. Reiterarles, muy agradecido con todos ustedes. El esfuerzo que hicieron fue muy grande. Yo lo aprecio mucho y lo valoro más. Yo estoy allá porque ustedes hicieron un excelente trabajo en Michoacán y aquí en esta región del Estado del Occidente, aquí en particular en Zaguayo. Yo estoy allá por eso. Entonces, yo no me mareo. He tenido la fortuna de ser y el gran honor de ser representante de los maestros. Y yo espero haber estado a la altura. Los maestros tienen su opinión. Estuve al frente del PRD. Los compañeros del PRD tienen también su lectura de lo que hice en el PRD. He sido diputado y ahora soy senador. Y yo espero al menos.